Esta permitirá a los legisladores responsables de la administración pública y operadores de justicia tomar las medidas necesarias que permitan actualizar, modernizar y fortalecer el marco jurídico del sistema administrativo financiero del país. El sistema tributario nacional está conformado por un conjunto de impuestos, tasas y contribuciones especiales, de los cuales están distribuidos a nivel nacional, regional y municipal. Aún no hablo anterior, dicho sistema se caracteriza por regular pocos impuestos, al igual que la mayoría de los países en desarrollo, donde los impuestos indirectos que graban el consumo y las transacciones de bienes y servicios aportan el mayor porcentaje del local. Asimismo, la adecuación de las normas legales que regulan el ejercicio de las funciones de la administración tributaria. Existen algunas definiciones establecidas en nuestro ordenamiento jurídico vigente, entre las cuales tenemos tributos, impuestos, tasas, contribuciones especiales, sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, obligación tributaria, exención tributaria, exoneración, código único e identificación. El digesto consta de 762 normas, de las cuales 13 son normas vigentes, dos normas consolidadas, un instrumento internacional y 746 registros de normas sin vigencias o derecho histórico. Cabe mencionar que a la fecha la Asamblea Nacional ha aprobado 27 digestos jurídicos. Uno, banca y finanzas, deporte, educación física, defensa nacional, autonomía, turismo, laboral, transporte, cultura, justicia penal, gobernabilidad, pueblos y originarios, afrodescendientes, propiedad inmuebles, infraestructura, orden interno, salud, medio ambiente, aduanas, normas fundamentales. Se encuentran además en proceso de elaboración otros cinco digestos jurídicos a cargo de las comisiones permanentes. Con este digesto jurídico se está certificando la pérdida de vigencia de 746 normas, cuya situación antes de este digesto no estaba claramente definida, de las cuales 183 normas habían sido derogadas de forma expresa, por lo que con este digesto también se están depurando 563 normas que contaminan el resto del ordenamiento jurídico. Dicha ley ha sido reformada en tres ocasiones con el fin de fortalecer el sistema tributario nicaragüense.